Miss Juana Molina en nuestra mesa. Bravo, bravo. Este es un aplauso genuino para usted. Bravo. Muchas gracias. Se lo ha sabido ganar y cultivar. Ahora, si querés, yo voy moviendo mientras vos hablás y probamos el hola, 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 hola. No, ahí está. Ahí estás bien, ahí te sentís bien. ¿De volumen? Sí, sí. Ahí está bien. Nada más que de volumen me siento. No, pero estoy más bajita que vos, ¿ves? ¿En serio? Sí. Pero porque yo hablo al lado y muy fuerte. Vos querés que ya la sí, pero igual no estás oyendo. No hace falta. El proyecto, el proyecto. Ella tiene como una denuncia, Juana, que en algunos casos el locutor principal está en un volumen más alto que el resto de la mesa. Miro a Gonza Conti porque es el operador. ¿Ha visto casos de esto? Pasa eso, Gonza. ¿En serio? Se usa el drede y dejan abajo. Sí. Venimos recién. Es feo eso. Con un separador que hicimos con tu. ¿Quién hizo eso? Con los pajaritos. Sí, lo oí. Y dije, pero esa voz es mía. Sí. Ponela, ponela. Hay alguien que me imita muy bien, pensé. No, salió muy bien. Es que quedó, quedó. Fue histórico. Los pajaritos. Aditado. Todo pasa. Los pajaritos. Todo pasa. Todo pasa. La tarde de Urbana Play. Qué lindo vivís acá con los pajaritos. Quería señalar el sonido de las cortadoras de pasto, las bordeadoras y todo eso, que fue parte de algo que nos contaste porque ayer subiste un video con Adolfo Castelo. Sí, viste que es algo que es una constante. Un poco sentí que nos hablabas a nosotros. Siempre me molestaron los ruidos que estabas diciendo. Sí, sí, sí. Ante un imperturbable Adolfo Castelo. Imperturbable. Bueno, yo tenía una relación muy linda con él. ¿Te laburaste en la noticia rebelde? Claro. Él me llamaba el indio rubio. Sí, me decía, ahí llegó el indio rubio. Porque yo era una especie de aparato total, viste. Venía, no era del ambiente. Y entonces tenía como otro aspecto. Venía con unas sandalias, con medias y el pelo larguísimo. Todo con raya del medio. Era, efectivamente. Y con tus tiempos, porque ahí le haces el ladrido del perro, tomándote tiempo entre ladrido y ladrido, él no se mete para nada. Igual eso muchos años después. Eso muchos después. Ya fuiste invitada. Claro, claro, claro. Eso ya eras invitada, el año 2000, no sé cuándo. Sí, exacto, el año 2000. Y bueno, ahí dice, no, pasa, que me tiento y entonces dejo de ladrar. Pero no sé cuánto habría ladrado si él me hubiese dejado. Muy bueno. Yo estaba segura que él me iba a dejar ladrar, porque ya lo conocía. Y lo que yo quería era justamente transmitir el fastidio, ¿no? Porque si yo hago guau, guau, nada, la gente sigue. La anécdota se pierde. Se pierde. Tenés que sentir el tedio. Sobre todo el bache entre de un guau al otro. Es fundamental. Es poco televisivo y a la vez es un momento... ¿Mantenían las miradas en ese momento? No, yo estaba mirando como un perro, a la nada. Sí, y él me miraba a mí. El perro fijo. La nota esa, ¿la recordabas y la buscaste o de repente alguien te mandó y te dijo, mira lo que encontré? No, esa la encontró Mario González, que es mi productor, que se la pasa, es un excelente archivador. Creo que es su, ¿cómo se dice? Su métier, su rubro, su especialidad. Su especialidad sería, su expertise, le encanta. Y además se encuentra cosas que yo digo, ¿dónde lo sacaste? Estaba en un casete. Que debes tener un archivo enorme de cosas que no tienen, no se sabe dónde están, digamos. O sea, mamá grababa así nomás de la televisión, yo también a veces dejaba grabando con la videocassetera que podías programar, pero en ese momento... Hay que digitalizarlo porque ya no hay dónde verlo. Bueno, él digitalizó todos los VHS míos, uno por uno los digitalizó. ¿Y volviste a ver algo? Sí, sí, algunas cosas. ¿O los recortes solamente? No, 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 justamente lo que queremos hacer ahora es, bueno, queremos hacer dos cosas, queremos hacer un documental y un libro, pero bueno, esto lo anuncio así, no sé cómo sucederá. No, no, tenés, te gustaría, es una expresión de deseos, un sueño. Es una expresión de deseos porque hay realmente un montón, un montón, material no solamente mío sino de toda la familia, creo que hay cosas que además son muy lindas, de Inés, de mamá, de papá, y hay cosas muy lindas de ver y hay cosas muy graciosas y otras muy trágicas y otras muy, no sé, hay mucho. Propio de un documental que tiene un laburo que es muy arduo me parece, pero no se me ocurre algo más lindo que un documental que siempre va a ser un poco injusto porque son recortes, pero en un documental podés contar muchas cosas. Son recortes y más que en un documental, en un libro, yo siempre doy el mismo ejemplo de la biografía de Bobby Adams que era un productor de Hollywood que es una biografía para mí de las que leí la más linda porque el tipo habla de todos los actores que conocemos sobre todo más mi generación y quizás más aún la anterior a mí, pero de la mayoría, no sé, todos de la generación de Jack Nicholson, pero inclusive él empezó con Ava Gardner, ese tipo de actrices, no sé en qué año nació él, en el 20, 30, por ahí, y el libro es extraordinario porque el tipo cuenta las miserias de todo el mundo y sobre todo las suyas propias, entonces es muy jugoso, no es que hablaste porque este era una persona extraordinaria, que hacía todo bien. La superioridad moral me baja todo, ya no me dan ganas de leer el libro. Y no, es un problema, ¿a quién le importa? Si él se sabe reír de él y mostrar su problema. No, no, las cosas que cuenta él son increíbles. ¿Y vos estás preparada para esa parte de contar? Y, y, no sé. Un día me calenté de más, totalmente disfruto, carajé a uno, no se lo merecía. No, no, bueno, yo tengo algunos recuerdos que cuando pienso digo, ay, a veces pegás como un grito. Yo y Juan tenemos, yo, exactamente eso, cuando me acuerdo de algo que me da vergüenza, grito, digo, ah, hablo en voz alta porque me da mucha vergüenza recordar. Mucha vergüenza, mucha vergüenza. Todavía no. Hay personas con las que quiero, que ni sé quiénes eran, que me gustaría reencontrarme, que me dijeron, porque vos uno, sí, ya lo sé, te perdón. Y el documental, el documental, ¿cuál sería el recorte? O sea, harías algo. No sé, estamos adaptando a la idea, estamos justamente encontrando todas las... No, pero arranca en París, puede arrancar en Juana y sus hermanas para después destruir esa parte y la música. Puede arrancar desde que nací, porque está lleno, hay un montón de... No, no sé cómo arranca, pero quiero decir que también haya eso, porque hay una cantidad... Bueno, mi tío, Carlos Molina, que era publicista, tenía él una cámara de 16 milímetros. Que para la época era un montón, no hay mucho registro. Era un montón. Y él filmó muchísimas cosas tan lindas, tan lindas, que solo para el placer ocular ya vale la pena, ¿no? Claro, claro. Creo que los originales de eso no están más, pero bueno, hay más o menos de dónde sacar cosas y reconstruir. Hay un material, yo me imagino un material zarpado, ya YouTube te da para un montón, pero yo no sabía que estabas regrabando Rara. Sí. Y de alguna manera no puedo evitar relacionarlo, aunque sea por esta cosa de mirar para atrás, pero me gustaría saber por qué lo... ¿Por qué hiciste regrabarlo? Porque no soy dueña de ese disco. Ah, pero ahora vas a grabar uno que vas a ser dueña o le vas a grabar otro a los mismos? No, no, no. Yo desde... El único disco que no era mío, que no es mío, es Rara. Claro. Todos los demás discos son míos. La discográfica... ¿Y de quién es Rara, de la discográfica del momento? Claro. Sí. ¿Que no vamos a nombrar? Sí, de Universal. Bien. Es de ellos. ¿Y lo volvés a grabar y pasas a ser copyright tuyo? Yo no entiendo. Un disco de covers. No, copyright... Claro, es como un covers. Un disco de covers. No, no. Los derechos de... Las canciones son cuyas. Las canciones son mías. Las canciones... Los derechos de las canciones se dividen en dos. En editorial y en derechos de autor. Yo tenía nada más que los derechos de autor. Ahora recuperé la editorial. Pero lo que no tengo son las grabaciones. No son mías. ¿Recuperaste un proceso larguísimo, abogados, y eso? ¿O cómo se recupera? Fue algo que hice insistiendo muchísimo. Insistiendo, 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 insistiendo. Finalmente logramos recuperar. Aparte, no había nada afirmado que probara que... O sea, viste que en general las compañías suben todo lo que tienen a Spotify. Fue todo para monetizar. Y raro no estaba. No estaba. O sea, que había ahí un agujerito por el que pudimos entrar y recuperar. ¿Y cuál es la idea de regrabar? ¿Ser lo más fiel posible al disco original? Y eso es lo que hicimos en la primera de las grabaciones. Y después dije, che, para. Pasaron unos años, algo. No, claro, pasaron. ¿Le puedo agregar? Es que tengo una duda existencial. Con eso digo, a mí lo que me pasa, por ejemplo. Me acuerdo que había una canción que me cantaba cuando era chica de Dorica Aime. Y vino a tocar a Buenos Aires. Era muy amigo de papá. Vino a tocar a Buenos Aires y yo estaba esperando que tocara ese tema. Y lo tocó en una versión que nada que ver. Y fue una decepción total. Sí. Pasa mucho. A mí eso me destruye. Pasa mucho, pasa mucho. Pero el artista, por ahí es el tema. Necesita tocar lo acústico más lento, más rápido. Ya hace un poco se cansó. Claro, ponele que él lo tocó. Porque un tema que yo conocía desde hacía, no sé, 25 años. El tipo lo tocó 25 años. O sea, el año 2 ya seguramente agarró otra versión. Y yo misma. Mis shows no son iguales a los discos. Son como, después ahí, del lado de la... Decepciono sin paro. No, la gente no espera que... Para mí, no sé, yo te fui a ver varias veces. Yo creo que nadie espera que hagas exactamente lo mismo que en el disco. Pero porque no se parecen a Rara tampoco. Claro. Yo no sé qué vínculo tenías vos con Rara, por lo menos con ese tipo de canciones, con ese tipo de composición. Rara es como un experimento en el sentido contrario. De un experimento. Es decir, experimenté tratando de no ser yo. Claro. Tratando de parecerme a lo que se usaba. Yo era muy temerosa, tenía terror. Y entonces mis canciones, que eran todas un choclo así largo, que no tenían parte B, ni mucho menos parte C, ni puente, ni nada. Sino que era como una especie de desarrollo, un andar continuo, donde vas viendo... ¡Uy, mirá! ¡Ah, mirá lo lindo! ¡Ay, qué divino! ¡Uy, no, pero mirá aquello! ¿Viste? Como que vas como a una ruta y vas cambiando el paisaje, pero la ruta es la misma. En esto yo estaba tan insegura que empecé a insertarle partes a las canciones como para que tuvieran forma tradicional de canción. Bueno, introducción, verso, estribillo, un puentecito por acá, un puentecito por allá. Y después, bueno, con el tiempo salí yo de ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, era una época en la que yo no solamente tenía toda la mochila de la televisión y el miedo mismo que me caracterizaba en ese momento, sino que además era una época en la que me parecía absolutamente impensable que iría a hacerme el disco yo, ¿no? Necesitaba de un productor, lo produjo Santa Olalla. No sé qué Santa Olalla era. Era un Santa Olalla muy arriba, porque estaba... Estaba entre medio de divididos y... Iban a ver suite. Café Tacuba, claro. Claro, Café Tacuba, ver suite. Entrando en esa etapa, claro. Estaba muy arriba Santa Olalla. Entonces, bueno, yo me entregué también, le dije, tomá. Claro. El hacedor. Claro. Y bueno, entonces, el disco al final se pareció... Estaba muy bien el disco, pero era como que yo no me veía reflejada. Pero era un problema mío, un error mío, ¿no? El disco estaba bien. El disco estaba bien, sí, sí, sí. Pero era yo que no tenía las cosas claras. Y bueno, entonces después empecé a trabajar sola. Y dije, bueno, me compré una computadora, empecé a comprar un programa, empecé a grabar, qué sé yo. Y empecé a grabar cositas. Y durante casi tres años, esas cositas se transformaron en segundo. Que fue el segundo disco. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y esta grabación? Ah, ¿y esta grabación? No, claro, por eso. Entonces, ahora es difícil estar... Digo, ay, ¿qué hago? ¿Hago el disco igual? Porque hay los fanas, que son pocos, pero muy fanas. Claro, no te perdonan que te corras ni un centímetro. Y seguramente, no sé, qué quieren. No, para mí es malo que pensamos. No, no, qué alegría, me encanta ese disco, soy mega fan de ese disco, me encanta tal canción, por favor, tocala el sábado, te lo pido, te lo suplico, tocá tal día. Pero esa es la carga que le pones vos cuando estás leyendo un texto, que no lo dice así. No lo dice así. Pero vos... Yo quedaba en la grabación del Eternauta, y hablaba de la grabación del Eternauta, de hecho se lo preguntaba a Darín, digo, el purista ya lo perdiste, el fanático le va a molestar... Lo que hagas. Que no era rojo la pulserita, o sea, ya está, hagan una versión libre. Juana no tiene fanático que se vaya a molestar. El fanático se va a ofender igual. Pero ahí no entras en una, digo, como en todos, varios ámbitos de la vida, en querer agradar a todos. Lo peor del mundo. Sí, cagaste, si eso es, chau. Sonaste, no podés hacer nada porque es imposible, es como pretender, como que te guste alguien y que... ¿Cómo haces para que guste de vos? Cuando vos entendés que no hay nada que puedas hacer para gustarle a otro, ahí es el primer pasito hacia la libertad. No, podés llamarle la atención, mostrarte... Sí, pero no podés provocar gustarle. No, pero tenés tu... Ah, pero es histórico en la vida humana, tratar de agradar, gustar al otro. No, pero te podés quedar en... Es lo que más hace la gente, trata de... Te podés quedar en la eterna de querer gustarle y le vas a seguir laburando. Está bien, pero yo lo que pienso es con respecto a tu público, ya es un público, ya sabés quiénes son, ellos te conocen, piensas que no se van a ofender, nadie se va a ofender si vos haces... Para mí no. No, ofender es mucho igual. No, bueno, bueno, bueno. Esperan de vos que los sorprego, que hagas algo que se te cante. Un psicólogo te diría, ¿y vos qué querés? Ay, sí, es que yo nunca sé lo que quiero, ese es mi gran problema. ¿Hacés terapia, Juan? En toda esta vida, con los pajaritos, ¿cuántos años hiciste? La mitad, un cuarto, unos años... Me mandaron de chica a hacer terapia... Me mandaron, no, 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 flúo remarcado. De chica, menor de 15 te mandan. Psicopedagoga. No, psicóloga. Psicoanalista. Pero eso, ¿estabas en París o en Argentina? No, 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 en Argentina. En Argentina. No, pero no sé, ¿tu periodo de París es adolescencia o un poco más grande? Adolescencia. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y 15 años? Yo, la primera psicoanalista que fui, yo tenía 10. Un montón. Un montón. Muy temprano. Sí, yo pienso, llevé a algún momento... No da, no da, pero era muy la época. Sí, sí, también. Ahora no pasa tanto. Ahora se hacen cargo los padres. Los hermosos 70. Sí, sí, los entrañales 70. Se hacen cargo los padres ahora un poco más, me parece. Ahora sí. Un poquito. No, pero aparte ahora... Ay, está mal, que vayanse con alguien. Ay, no, está mal. Bueno, en otras culturas te medican directamente, ¿viste? En Estados Unidos, por ejemplo, está muy la de... Tiene ataques de ansiedad, tac. Ahora los papás es... Ahora los papás es... Estamos mal todos nosotros en la... Él está perfecto. Sí, sí. No, ahora es la necesidad. No, a mí lo que me molesta... Bueno, hay dos cosas que... Yo iba a decir algo cuando dijiste lo de los remedios... Ah, no, lo terrible es que ahora todo tiene nombre. Sí, claro. Entonces vos al nombrar la cosa, la encasillás. Y eso, chao, eso pasa con todo en general, ¿viste? Vos nombrás algo y listo, le sacaste, le cortaste, la podaste. ¿Qué tipo de música es eso? Claro, qué sé yo. Por eso me gustó, siempre digo lo mismo, Perdón, ¿no? Los que ya oyeron 54 millones de veces lo mismo. Pero a mí lo que me llenó de orgullo en Japón fue que fui a Tower Records, que es un edificio de ocho pisos, y estaban todos los pisos en distintos rubros, pero no sabían dónde meterme. Entonces estaba... ¿World Music? Estaba en World Music, estaban increíblemente en Latin, entre Shakira y... Latin, Juanes. No. Hermoso. Ricky Martin. Y Ricky Martin. Maná. Espectacular. Y después estaba en Avantgarde, en Indie, en Electrónica, en Folk. Estaban un montón. Y dije, buenísimo, porque si vos me pones en Latin, hay un montón de gente que no me va a ir a buscar. Ya por ser... No, ese sector eliminado. O por estar... O otros, por estar en Electrónica tampoco. Entonces, ahí era justo. Era justo. Para mí, a mí me parecía que era justo, porque no había... Yo no sentía que estaba haciendo un género que me definiera. Eso y otra cosa que dijiste... Los chicos, el espectro... No, yo te pregunté, hombre... Hice una pregunta que no me contestaste. ¿Cuál? Y es si hacías terapia. Dije que sí. Ahora también. ¿Cuántos años calculamos? Entonces, hice muy chica, muy chica, y después hice a los 30, 35, un par de años, y ahora empecé el año pasado. Bueno. No tengo... No, deberé tener un 15% de mis años vividos. No es tanto. No, no es tanto. No es como para sufrir. No es tanto. Se presenta Juana el 20 de enero, es decir, este sábado. ¿En el Conex? Sí. En el Conex. Y vamos a tocar, justamente, los invité a Javier Matanó y a Mariano Domínguez, que son los que grabaron Rara conmigo en el 95. Los invité a grabar el disco nuevo. Y bueno, de baterista, me quedé con el baterista con el que toco. Con el que estás. Le dije, ay, mira, disculpame, en este disco no vas a tocar, porque no sos el baterista original. Así que Diego López de Arcaute es el batero que no estuvo en el 95, pero está ahora. Y vamos a tocar, no sé si dos, tres, maybe cuatro temas de Rara. De Rara. Sí. De Rara. ¿En versión? ¿En versión cuarteto? No, no, la canción original. La que estás grabando ahora, la de la regrabación. La de la regrabación, que por ahora es muy parecida, porque la idea, cuando estábamos en el estudio, era hacer el disco igual. Todo igual, exactamente igual, exactamente igual. Y después de grabarlo, dije, por ahí no tenía que ser igual. ¿Y si es un doble, igual y un tiki? No, porque están los demos para eso. ¿Y cuánto tiempo? Hay un deadline de decir, bueno, te tenés que definir. Y sí, voy a tener a Mario diciéndome, Juana, terminemos este disco de una vez. Así que decidí. Mario Broyer. Mario González. My producer. Producer. Y además en febrero se da parte del Festival Mar del Pop. Sí. Yo te cuento. Que esto va a ser en... ¿Dónde es? Esto es... Peligroso, porque estoy viendo todas las bandas en... Brookhouse, Puerto, Diagonal Garibaldi, 483. Con los brujos, loquero, Benito Cerati, Nina Suárez, Peligroso Borrío. Buenos vampiros. Peligroso Borrío. Alto Camet. Mucho noventa. Y más bandas. Mucho noventas. Y más bandas. Empezando por mí. Todo, sí. Bueno, sí. ¿Cómo te cae el verano, Juana? No. No, esto está así. No, me gusta el mar. Pero estar adentro del mar. Todo lo demás tampoco me gusta tanto. Eso suele pasar solo en verano, porque meterte al mar en otras... Las otras tres estaciones son un poco... No, pero viste que no sé... A veces pasa la playa y el viento y qué sé yo. Playa, viento, le estoy bajando. Estamos bajando un poco. Ah, pero de golpe decís, me voy a meter al agua, porque basta. Y nunca te arrepentís. No. Nunca te arrepentís de meterte al mar. Pero te metés mucho. Para mí te metés poco. Como yo. Que no me meto nunca. No, yo sí me meto. Cuando me meto, no me arrepiento. Yo cuando me meto, me meto mucho rato. ¿Vas a nadar en lo profundo? No, pero me quedo barrenando mucho. Me gusta que haya olas. Sí. Y me quedo barrenando. ¿Sos temedalía? Lamentablemente, menos. Menos que antes. ¿Dónde ibas de veraneo? Y fue... Nosotros fuimos mucho, tipo, a Punta del Este, cuando éramos chicos. Este, no sé, porque papá trabajaba ahí. Y, tipo, bueno, íbamos todo el verano, íbamos, tipo, a la barra, cuando la barra todavía era bosque. Claro. O sea, no había casas, ¿entiendes? Tipo, estaban los picadores. Y, tipo, nosotros. Eso era cuando yo era re, re chica. Y después, tipo, después va, alquiló un lugar que se llamaba... Bueno, él le puso la fusita. Esa era la parada 10 de la manza. Y ahí, bueno, ahí no había olas. Claro, planchado. El río, de hecho. No, río es hasta... Uy, punta ballena. Volvió, volvió. Punta ballena. Río es hasta la punta. Punta ballena. No. ¿Cuándo te he puesto? La manza es río de la plata. ¿Apuesto en algo? Yo te apuesto, sí, dale. Hay más olas en Solana del Mar que en la manza. ¿Puede haber un río con olas? ¿Por qué no? ¿Qué tal dice? Yo ahí no te puedo ayudar. Sobre todo porque la nuestra... Los uruguayos, uruguayos dicen que es hasta punta ballena. Yo te hablo en uruguayo mejor que en argentino. Punta ballena. En punta ballena es río. Punta ballena termina el río. La brava es océano. Es oceánico. Y llega hasta la punta. Me parece que están haciendo uruguayos plenings. El faro de la punta. El faro de la punta ahí se diría el río del mar. Uruguay plenings, ¿eh? Acá estamos en argentina vos. Tienes razón. No, aparte... No, yo... Salado. Mirá, yo... Yo todo lo que yo... Yo. No te puedo decir. A mí siempre me dijeron que el mar empezaba... En punta ballena. En punta ballena. Aro no. Salado está. Estamos aún... Aro no. Las discusiones en otra era incluían apuestas. Aro no. Pero ahora incluyen Google y se resuelven en dos minutos. Bueno, es que se perdió la gracia de las apuestas. Se puede apostar antes de ir a Google. Claro, no. Se apuesta y después se Googlea. Sí. Y se establecen las normas de la normativa de la competencia de con qué Googleo vas a estar conforme porque vos podés Googlear algo que te dé la razón a vos. Google no tiene por qué decir la verdad. Exactamente. Uno se puede plantar delante de Google. De hecho, de hecho, por ejemplo, Google. ¿Vos Googleás una letra de mis canciones? Todo mal. ¿Cuál? Cualquier cosa. La voy a buscar. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay una que es muy graciosa que es sin dones. Y todo donde la busques sale esa letra. Claro, ya domina el mercado la letra falsa. La letra falsa que aparte no se entiende nada. O sea, el que escribió eso dijo, a ver, ah, dice, ah, ¿qué dice? Y tenés una linda Wikipedia. ¿Por qué? Porque dice, dice, sin dones. Sí, dice, cuando vi las paredes. Más sientas. Cuando vi las paredes más y lentas. Ah, está bien esa. Cuando vi que quemaban los nogales. Esa está bien. La corrí como me había dado cuenta. Porque yo la corrí, me metí en coso y la corregí. Apareció una claridad inesperada. Está bien, está bien. No, es un plomo esto. Chao, para. Pero a mí me gustó. Está correcta. Está correcta, pero no está. Antes decía, cuando vi las paredes casi lentas. No, no, ya te cambiaron, te cambia todo. Después decía, no, a ver, poné los pies helados. Los pies. Es otra canción. Los pies helados. Esperá, que hay que borrar. Hay que tipear, hay que tipear. Mientras buscan te pregunto, ¿tenés buena Wikipedia? ¿O es una Wikipedia? ¿Qué es buena Wikipedia? Lea la biología y digas, soy yo, ¿sabes? ¿Mi Wikipedia? No, no. Está pendiente. Está la lista de los pendientes. Y decís, ah, eso lo sacaste de Wikipedia. A mí me dice un dato falso, siempre el mismo en todas las entrevistas. Igual es muy tremendo cómo se escribe en libres basados en la información de Wikipedia. Sí, sí, de Wikipedia. Tengo los pies. Enlazaban y nos encadenaban. A ver, los pies helados. Inquietábamos. Ah, bueno, sí, señor. Que se fueron y luego se apagaran. Que no durara. Cualquier cosa. ¿Está mal? Y quemábamos ramas de amor. Comisura, comisura. No, 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 es muy bueno. Porque a ver cómo es ese. Comisura, comisura. Enlazaban y nos encadenaban. No, es enlazábamos nos. Enlazábamos nos. Nos enlazábamos. Enlazabas monos. No, 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 no. No la hagas calentar. Enlazábamos nos aún. Aún no está la palabra aún. Claro, pero aparte dice otro cosa. Y nos encadenaban. Encadenaban, dice. No. No me acuerdo ahora cómo es. Pobres monos. Enlazábamos nos aún. En calma. En calma es encadenado. Inquietábamos. Inquietábamos. Ah, nos, no inquietábamos. 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 Que ese fuego se apagara. Que no durara. No aparece el fuego. Es que se fueron y luego. Claro, ese fuego. Luego. Que ese fuego se apagara. Que no durara. Que no durara, sí. Y quemábamos ramas de ombú. Ah. Con mesura. No, de amor con mesura. Con mesura. Con mesura. Con mesura. Con mesura. Porque era un ombú. Y quemábamos ramas de ombú con mesura. Claro, claro. Sí, pero sí. No te zarpees. No te zarpees con el ombú. Pero estamos de acuerdo que esa persona que la escuchó y la puso mal. Quizás un adolescente. Es un poeta. O un adolescente de 17 años que escuchó y dijo, quiero colaborar. Y colaboró mal. Yo no estoy juzgando. No, obvio que no. Pero lo que estoy diciendo es que después de eso está repetido en todas partes. Entonces vos decís una apuesta y perdés. Es verdad. Antes de cantarla vos decís, saquen todos Google y cantenla así como si fuera un salmo. Hay que repartir un cancionero. Comisura, comisura. Comisura, comisura. En vez de comisura es impresionante. Sí, está mal. Vamos a cantarla de las comisuras. Está muy mal. Gente, ya vas a ver cuál es. La de las comisuras cantar. Se construye una verdad nueva a partir de un error. Pero toda está mal. Es muy gracioso porque aparte no es que dice otra cosa. No se entiende lo que dice. Ya se arranca. Sí es que va a poner cualquier cosa. Tengo una pregunta más de terapeuta. Y es cómo está tu relación con la lupera si es que todavía hay relación. Yo intento romper esa relación y no puedo. Sé que es muy fuerte para vos. Y es que es como, la lupera existió antes de ser. Su existencia en mi concepción de la música es previa a la lupera. Por ejemplo, ascensor de lo de tu abuela. Claro. Un sonido vandálico y vos arriba la freestyles. La freestyles. Claro. Entonces, siempre me pasó eso. Viste como, eso es ya, no sé si es un loop o es más, porque es una combinación de lupera, de loops, con nota pedal. La nota pedal es muy importante. Para los que no saben, la nota pedal es una nota larga, siempre la misma que se repite, sobre la cual podés crear, inventar. Me gusta eso. Cuando hay un sonido de fondo, uno le mete. La música hindú, por ejemplo, tiene el armonio ese que hace, o el, no me acuerdo ahora cómo se llama, me sale datura, parezco lo de comisura. ¿Cómo se llama el que hace? Citar. No. Un sonido. No. Un laúd. Citar, no. Se hace, sale una palabra parecida, es una palabra parecida a datura. Factura. No. Creo que te incomoda, cuando se te pierde una palabra, te incomoda no poder seguir adelante. Últimamente se me pierden todas las palabras. Bienvenida a nuestro mundo. Y las palabras. Vos decís que todos perdemos la memoria, es una cuestión generacional y no de edad. No, es de edad. No, es de edad. No, no, generacional de esta época. Ella es mucho y jovencita. No, no, ella es una piba. Ella es una piba. No, me parece los nuevos. Yo también soy un pibito. Los nuevos. Bueno, me siento muy mal. Bueno. Vos estás más cerca de mí. Mucho más cerca. Yo creo que los nuevos vienen sin memoria, los demás cuando nos vamos poniendo grandes la vamos perdiendo. A pesar de la Lupera te hubiera venido bien la entrevista con Castelo. Te grababas con el perrito, dejabas un ladrido y de repente había una jauría de amiguitos. Podría haberlo hecho. Es verdad, un golazo. Pero con las palabras. Última pregunta y no te molesto más, Juan. Las palabras. Pues el otro día hablábamos con Vicentico y hablábamos de esto, de hay palabras que él siente que le quedan mal en sus canciones y que en otros artistas quedan bien, pero vos pensás, las palabras que usa otro artista no te van a vos. Qué tan puntillosa, exhaustiva. ¿Y cuál es el proceso por el cual se queda afuera, por ahí, una palabra? Bueno, la principal razón por la que una palabra se puede quedar afuera es que se salga de la melodía. Está bien. La primera. No como que de golpe, está bien la violencia, sociedad. Horrible. ¿Entendés? De todo. No va, no entra. Por eso. Eso es musical, digamos. Por eso. Si la metés musicalmente y no te queda así, usemos sociedad. No sé, en el reggae pasa mucho que meten unas palabras y decís, ¿cómo metiste? ¿Cómo metiste? Ah, narrate Catalina. ¿Pero para qué rímelas? ¿Drujulizás? ¿Le cambiás la entonación, el acento? Lo que me pasa es que me agarra como una especie de, una cosa muy estricta, porque como yo siempre hago primero las melodías y balbuceo cosas, después yo quiero que esas cosas que balbucee, que no quieren decir nada, perdón, que la letra que ponga suene a eso que hice al principio, porque eso que hice al principio le pertenece a la composición y a la música. Entonces, por un lado, tengo que buscar palabras que sean guado, guado, guado. Que peguen con el balbuceo. Claro, que peguen con el balbuceo. Es muy dificilísimo, porque después no quiero decir una boludez. Ah, no guado. ¿Vale? Es muy difícil el ejercicio. Es difícil así, armar una canción. Es que, por ejemplo, el último disco, Halo, el último disco de estudio. Halo con H. Se retrasó un año, porque no podía terminar las letras. Es mucho, Juana. Pero después me gustan mucho. Se va a enojar Mario. Pero me gustan las letras. Domínguez. González. No. Mariano Domínguez. Ah, Mariano Domínguez. Es el guitarrista del raro. El bajista. El bajista del raro. Y Mario. Y Mario González es el productor. And kind of like, I mean, like. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Cool, cool, be cool, be cool. Yo veo. Odio a la gente que dice wow. Wow, wow. ¿Cómo vamos a decir los cuatro? ¿Cuál es wow? Nosotros lo decimos, pero es irónico. Está bien. De cualquier boludez. Está bien, pero. De cualquier boludez y los wow. No, está bien, en exceso está bien, pero ¿en serio? No, en serio no. En serio no. Uf. Uf, se me pegó. Uf. Tienes que soltar ese uf. Pará, tenés otras notas hoy. Te quiero recordar. Hoy es un día de notas. Hoy tenés giras. Me estás echando. Mirá qué manera. No, no, estoy protegiendo. Tenés jackets. Yo me quedo dos horas más. Yo la estoy pasando espectacular. Tu prensa por ahí es la que está marcando. Tenés un montón de jackets. Estamos llegando tarde a la siguiente nota. Tenés otras citas. Yo te dejo. Es ahora, es ahora. ¿Sabés qué, Catalina Adlugi? Espérala todo el día. Yo, escúchame. Si yo, todo lo que yo, me habría quedado acá, ¿entendés? Pero bueno, se ve que no tengo ni voz ni voto en este hacer. Sos un engranaje del sistema. Soy un engranaje del fucking sistema. ¿Estás luchando desde adentro para cambiar el sistema? Yo hago patria desde adentro. Bien. Es re por ahí. Sí. Esa la vez, es re por ahí. Yo me gustaría trabajar en este programa. ¿Puedo venir a trabajar? Sí, sí, por Dios. Porque es re por ahí. Es re por ahí. Sos todo lo que está bien. Todo lo que está bien. Sí, lo siento, lo siento. Amé, amé. Siento que amé, wow. Wow. Wow, 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 wow. Amén, wow. Amén, like, wow. Bueno, listo. No tengo nada que decir, entonces. Chao. Es que sabés que dijiste todo, Juana. Te lo resumo. Terapia, hace poquito. Rara, se regraba nuevamente. 20 de enero en el Conex y después en Mar del Pop. En la costa atlántica. No te diste cuenta, pero no te viaste la vida. Y un montón de cosas más. Bueno, ustedes hablen con mi management y con mis producers. ¿Cómo se llama la prensa agent? La prensa Karina Nisman. Wow, 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 wow. Hablamos con él. A mí, wow. Nos odia. No, no. Bueno, nada. ¿Me querés venir a buscar? Es como que... Sacá, que te saque de los pelos. Llévatela, llévatela. Tirale. A ver si se anima. Yo digo, yo acá creo que podría ser una... ¿Ustedes qué son? Periodistas. Periodista más. Pero a periodista hay que saber cosas que yo no sé. No, yo no soy... No, olvídate, no. Pero vos no, vos no. Bueno. Estoy tentado de llevarte, ¿sabes a qué terreno? Al de la realidad, de la política. Pero no para hablar de política, sino por ciertas características en sus formas de expresión y demás que estamos en un nivel, Juana Molina, para mí. Sí, claro. En un nivel, nueva galería, muy alto, estamos encumbrados. Yo lo que siento es que hay una gran cosmetologización del idioma, ¿no? No, agregan sílabas a las palabras, usan palabras... Temarro. No, eso no es de la cosmetóloga. Mirá. No, no, más como si te dijera elaboracionar, visualización. ¿Por qué tantas sílabas? Ver. Más fácil. Elaborar. No sé, pero mucho, 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 mucho. Veo mucha cosmetóloga. Y la verbalización de palabras en inglés también. Vamos a brandear, vamos a... No, y también lo que es muy terrible, y para mí es un tema de conversación sin fin, es la incorporación de, por ejemplo, ahora nadie supone, todos asumen. Asumo que va a venir. No, no, no. Supongo que va a venir. Asumir es otra cosa. Pero como en inglés se dice, hay asum, porque ellos lo entendieron mal. No hay que traducir literal. Pero traducen todo literal. Casi deseo. Por ejemplo, cuando dicen, este, no querés saber. Ah, sí. Bueno, pero eso es You don't wanna know. Ah, claro. Yo te lo puedo explicar. No querés saber. Pero no vas a saber. No lo querés saber. You don't wanna know. You don't wanna know. You don't wanna know. No, no, es terrible. You don't wanna know. No, no. ¿Qué pensás de... Nada que ver con esto, pero... Suponte. ¿Te gusta el suponte? Eh... Es raro eso el suponte. Duele. Sí, sí. Sí, porque tiene una J metida entre las H. Está bien. Eh... Suponte. Depende. O sea... No, no. Iba a dar nombres. Iba a dar nombres. No me conviene porque me tengo que ir... Para el documental. Para el documental. Para el documental. Me da... Me da cringe. Sí. ¡Ay! ¿Qué pensás? ¿Cómo te vas con cringe? ¿Te lleva bien? No, no, no. No, necesito trabajar en este programa. Tengo una más. Te voy a dar. Te voy a dar. Una más. Amore y bombona. ¿Y cuerpa? ¿Cómo está tu cuerpa? Cuerpa, él la usa mucho. Cuerpa, cuerpa... Es irónico. Claro, es irónico. No, bueno. No, no, obvio, obvio, no. Sí, hay que saber... No, no, no. Cuerpa. ¿Hay alguna palabra que odies visceralmente? Eh... Ay, sí. Estamos por llegar. Muchas, 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 muchas. Pero en este momento no... Puedo tener acá... Cuerpa. La cuerpa que me acompaña siempre no está. Hay una cuerpa detrás tuyo. Hay una cuerpa. ¿Cuál es la palabra? Es interminable. Ah, bueno. Top tres, top tres de las palabras más. Hay muchas. No, no, se las mando por Whatsapp después. Sabe mucho el amigo y el amiga. Amiga, hoy nos vemos amigo. Sí, sí. Amigo. 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 Amiga, ¿no me das un cigarrillo, amiga? ¿Qué amiga de dónde? Amiga de dónde. ¿Y cómo te vas con Rey y King? No, o sea, no las tengo muy incorporadas. Son muy usadas. ¿Y bro? ¿Maestro? ¿Te gustaba cuando usaba maestro? No, no, no. ¿Bro? Genial. Yo, cuando estaba casada con Federico, él, por ejemplo, en un piquete, él se ponía, maestro. Escuchamos una cosa. Escuchamos una cosa. Tenemos que ir al hospital. Estoy con la nena. Estoy con la nena que tiene que tener un examen en la escuela. Te lo pido, por el amor de Dios, te lo pido con toda la... Te lo pido, por favor, déjame pasar. Te lo pido, por favor. Maestro, yo te entiendo, estoy con vos, te la rebanco. Habrá así y lo dejaron pasar. No, increíble. Bueno, entonces, el poder de convencimiento que tenía Federico. Sí, gran poder. Gracias, Juana. Bueno, a ustedes. Hasta la próxima. ¡Aplausos! Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves en todo el mundo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!